Subtitulado por Jnkoil Desde que vengo con un flow que tumbo, que retumbo, me pongo pa' usted y usted se pone pa'l fútbol, yo tengo ese estilo bensati con el que los hundo, y hablo de mundo, no me hundo ni lo más profundo. Llegaron los capi, los dueños del fucking trapi, los nuestros son vivencias, los suyos historias de lápiz, los que se quedan con la fama, la plata y la chapi, llegan los papis y ya no se le ve tan alto. Sky, Sky, dile que es lo que tú quieres, al combo de los superpoderes, los que se buscan en sobre, los que hacen lo que quieren, le tumbamos la puerta al que nos la cierre, huevo, huevo, tan firme ya no te veo, solo estoy buscando en sobre, estoy en deseo, con el combo que controla el movimiento rompeo, si tú te crees que es todo tuyo, mi loco, yo me lo quedo. Solo estoy buscando en sobre, que todo sepan mi nombre, quiero un par de Kardashian, solo que a mí no van a arrasar. Todos ustedes vieron como yo cuadré, para mí esto se volvió un juego de ajedrez. Tú no tienes nada, es que tú te lo crees, en mi barrio el comentario de que yo llegué. Chene DJ. 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 Pa' mi no me quieren, quiero un pa' de Kardashian Solo quiero una buena racha Yo en class, somos cuatro pero trae no diez Si son fias de cara contra la pared No me cuenten cuentos que ya me lo sé Muchos cuentan muy que ni yo mismo se creen Los papés del culo que nos la sacamos Puta mueve el culo si quieres tú medio gramo Si estamos juntos pues te reventamos Loco to' la nueva, tú no estás pa' lo que estamos Tú no sabes nada por si te preguntan Salí de la nada y mis temas retumban No me hables de una, tráeme las todas juntas Hay que darle tostas porque son los que les gusta Tú no sabes nada por si te preguntan Salí de la nada y mis temas retumban No me hables de una, tráeme las todas juntas Hay que darle tostas porque son los que les gusta Ma' llegó el canario pa' que te lo goce Muéveme ese culo en distintas poses No te vas de aquí hasta que te destroce Tú y tocas el cielo mami sin el pasaporte Cabrón yo no quiero contratos Ellos no nos siguen el paso Tengo cuidado, apuñalaron madero Con un fucillo de los carniceros Pa' que su compañero déjala con un cartador entero Y si me muero solo va a llorar la mamá Por eso dividí de pasión pana que se olvidaron de mi Cuando tuve preso en cana y ahora se cortaron de mi Porque tengo un poco de dinero y fama Traeme el blanco, el capa y el alcohol Parece una estrella de arroz antiguo En español, de nazas y copa nada me está buscándole el alcohol Fue grasa de cocodrilo, no es baba de caracol Estoy fuera de control Soy un peligro pa' el gobierno Así mismo me lo escribo, hay que estar enfermo Si me ves con el diablo en el infierno Será metiéndole el tridente por culo Mientras le tiro de los pernos Moderno, este rito es un locario No tengo calle, tengo más moto que Super Mario Mi único sueño es hacerme millonario Pa' comprarle una casa a la mamá y sacarla del barrio Solo estoy buscando el sol Que todos sepan mis nombres Quiero un par de Kardashian Solo quiero una buena racha